pero desafortunadamente está fuera del país y les manda un saludo muy especial a todos los asistentes. Definitivamente los astros se van alineando y pensar que hoy en día en un tema como estos tenemos alrededor de cuántas personas hay acá? Aquí hay 80 personas. Alrededor de 80 personas que representan diferentes municipios y que están en cargos que pueden tomar determinaciones. Hablando de TICS, quiere decir que vamos por buen camino. Y es que vamos por buen camino en la medida en que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente Santos, tomó una determinación. Y es apostarle a las tecnologías de la información y las comunicaciones. No porque queramos estar, porque sea una moda o una determinación simplemente por estar en boga, en algo que todo el mundo habla, sino porque tenemos una firme convicción y es la disminución de la pobreza. Y es que estudios lo demuestran, como el de la UNTAC del 2010, con el profesor Raúl Kanz de la Universidad de Colombia de Estados Unidos, que cuando un país, un municipio invierte en tecnología, hay una disminución, una relación directa con la disminución de la pobreza. Y eso es lo que queremos en Colombia, disminuir la pobreza a través de las TIC. No es mentira cuando la gente dice y los conocedores hablan de la disminución de la brecha a través de la promoción de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y casos reales los vemos muchos, como ciudades han tomado la determinación de incluir en sus puntos principales de gobierno, en su agenda, el tema de las TIC y han disminuido la pobreza o también disminuido el desempleo. Y muestra de ello es, por ejemplo, la ciudad de Manizales. En el 2006 era considerada la ciudad con mayor índice de desempleo en nuestro país. Pues bien, le pusieron, le invirtieron a las TIC como política del municipio. Y lo que se logró entonces es la disminución del desempleo casi en un 7%, creando en este tiempo unos cerca de 10.000 empleos directos. Y hoy entonces Manizales deja de ser una de las ciudades con mayor desempleo para convertirse en una de las ciudades en Colombia con menor desempleo. Pues bien, el Banco Mundial demuestra que una inversión en fibra óptica, tener el 10% de fibra óptica hay una disminución de cerca de 1.4% en el desempleo en el país. Y es que Colombia hoy en día se encuentra, y quiero echar para atrás, para hacer un... En materia de productividad, Colombia se encuentra ahí, en la mitad, un poco por encima de México y Perú, pero muy por debajo de Chile, Estados Unidos y Singapur. Y lo que queremos con Vive Digital es realmente dar un salto cuántico en nuestro país para aumentar la productividad y la competitividad en nuestro país. Pues bien, nosotros con Vive Digital nos dimos cuenta que este plan de tecnología que estábamos construyendo antes de que terminaran los 100 días de gobierno del señor Presidente Santos, sus primeros 100 días de gobierno, tenía que estar enfocado en la base de la pirámide. Es decir, la penetración en un país como el nuestro, en los estratos altos, como lo ven ustedes ahí, pues ya era atractivo. Pero eso que se encarga el mercado, el gobierno se decidió tomar la determinación de concentrarnos en los estratos bajos. Y ese es nuestro verdadero foco en Vive Digital. Quiero compartir con ustedes algo que nos puso a pensar muchísimo y nos generó una, digamos, nos motivó a desarrollar varias de las iniciativas, de las 93 iniciativas que tenemos en Vive Digital. Y es que cuando estábamos construyendo Vive Digital, conseguimos hacer unos estudios de uso y percepción de las TIC en nuestro país. Y la primera cosa que nos dimos cuenta es que por qué, preguntando de por qué razón no tenían internet en su casa, cerca del 20% de los encuestados dijo que no era necesario. La primera razón, miren ustedes, con el 39% era que no tenían dinero. Y digamos que el profesor Napoleón Franco, profesor de, digamos, uno de los encuestadores más importantes de nuestro país, dice que cuando a uno le entregan un estudio hay dos grandes reacciones, el ajá y el que qué. El ajá es lo que ya sabíamos que iba a suceder. Es decir, que el 39% de las personas encuestadas no tenga conexión internet a su casa porque es muy caro, pues es un ajá. Porque nosotros antes del estudio sabíamos que esa es una verdadera talanquera.